...a la vacuna de la COVID-19, es parte de esta marzo, esto va a definir el futuro de Ismael y su pueblo. Antes se vio, Marzo. En ese congreso, por lo menos, deben defender la vida de la gente. Queremos que no se maten entre hermanos, que no se maten a los ancianos, a los niños. ¿Qué culpa tienen los niños recién nacidos? ¿Qué culpa tienen las mujeres y los ancianos de vivir en Palestina? ¿Qué culpa tendría yo si me voy a Palestina mañana? ¿Acaso tengo culpa alguna yo para que vengan y me maten? No, señores. Hay que respetar los derechos de la vida. Solamente Dios es el único que puede quitarle la vida a un ser humano. ¡Caza existe! ¡Palestina existe! ¡Caza existe! ¡Caza existe! Valentina existe, casa resiste. Yo sé, van a ser las noticias. Esas son famosas. Estamos reunidos acá para manifestar nuestro dolor por las atrocidades que ocurrían desde el sábado en adelante en Israel, producto del ataque terrorista de Hamas, que ha significado muerte de cientos, si no ya miles de personas civiles. El terror no será. Lorena va a ganar COVID-19. Es parte de Hamas. Esto va a definir el futuro de Israel y su pueblo.